No, pues eso es lo que te decía, que es que ser inmortal no es tan fácil como parece, que la gente dice, claro, tú eres inmortal y ya... Llevas años diciéndome con eso de que tú eres inmortal y es que te lo vas a acabar creyendo. Pero vamos a ver, si es que te podría contar mis vidas desde hace 30.000 años. El problema de ser inmortal es que no eres invulnerable, que la gente que confunde las dos cosas... Hay un episodio de Asterix, que habla de eso, que van a luchar contra unos legionarios romanos y le dice a Asterix Abelix que no, que no, que somos superpoderosos por la poción mágica, pero no somos invulnerables. Ahora, yo sé que te he visto, sé que tienes por ahí una foto que yo te la he visto vestido de escocés como el de la película de los inmortales. Bueno, claro, es que esa película está inspirada en mi vida. Solo puede quedar uno. Esa película está inspirada en mi vida. Ay, por favor, vale. Es así, es así, pero lo que pasa es que yo soy muy humilde y nunca he querido hablar de ello. Oye, no tendríamos que estar preparando ya el programa. Andrés, ¿estás grabando ya? ¿Estamos ya dentro? Sí, sí, estamos dentro. Bueno, pues, ya que estamos hablando de inmortales... Entonces, vamos a hablar no de la inmortalidad de Pedro Pablo, pero sí de cosas inmortales. Sí, sí, hablemos de inmortales porque es que ha habido varias preguntas ahí por privado diciendo que qué había que hacer para ser inmortal. Y entonces hemos llegado a la conclusión de que para ser inmortal hay que ser unos animales. A ver, en el buen sentido, ¿entendernos? Porque vamos a hablar precisamente de eso, de animales inmortales, ¿no? No vaya a ser que alguien lo entienda mal. De hecho, mira, te voy a enseñar unos... Tengo aquí como unas decenas de millones de tardígrados, que es un elemento que es muy... A ver dónde lo puedo poner. Es que los acabo de sacar de la cajita. Están aquí, ¿eh? Ahí están, mis tardígrados. Oye, eso es un moco, tío. No, son tardígrados y tú vas a explicar por qué. Que se me están cayendo todos. Espérate que los cojo. Hombre, podría haberlos ahí dentro. Bueno, ya me contarás qué es esa cosa asquerosa que has enseñado. Tardígrados, decenas de millones. Bueno, a ver, sí, pues vale. Vamos a hablar, entre otras cosas, de eso. Porque un equipo de investigadores ha hecho una cosa fantástica. Ha dado un paso de gigante para comprender cómo consiguen los tardígrados sobrevivir prácticamente a cualquier cosa. Y lo que es más, que esto es lo interesante, han introducido algunas proteínas de tardígrados dentro de células humanas y han visto lo que pasa. Y lo que pasa es que se ralentizan los procesos celulares, igual que hacen los tardígrados, y retrasan el envejecimiento. Con lo cual... Habría que explicar primero lo que es un tardígrado. No vayan a pensar que es gente que llega tarde a comer. Ahora vamos, ahora vamos. Pero bueno, lo que te quiero decir... A ver, pues exacto, bueno. Pues los tardígrados. Son... A ver, yo creo que la gente los conoce, porque son animales que miden menos de un milímetro, pequeñitos, que están en ambientes muy húmedos. Se conocen también como osos de agua. Los osos de agua, ¿no? Tenemos por ahí alguna foto de un tardígrado para que los identifiquen, que ahora mismo nos la va a poner Andrés. Una foto ampliada ya. O sea, te ha ampliado el dedo y ya la vas a ver. Bueno, pues resulta que son capaces de estos bichos, estos animales, son capaces de sobrevivir en las condiciones más extremas que te puedas imaginar. ¿Vale? Los científicos, en sus experimentos, les han hecho perrerías. Mira, les han colocado a una temperatura de frío casi, casi en el cero absoluto. ¿Sabes que el cero absoluto, que son menos 273 grados, es cuando cesa la actividad atómica? Pues les han colocado solo un grado, un grado y poco por encima de ese cero absoluto. Y después los tardígrados han sobrevivido. Les han puesto la temperatura de ebullición del agua son 100 grados. Bueno, pues les han sometido a temperaturas de más de 150 grados. Y los tardígrados resisten. Les han sometido a niveles de radiación decenas de veces mayores que las que son capaces de matar a un ser humano. Y los tardígrados sobreviven. Les han puesto, les han pegado en las colonias de tardígrados, en las paredes externas de la Estación Espacial Internacional. Es decir, sometidos a las condiciones de temperatura, de radiación, de radiación ultravioleta dañina del espacio. Y han sobrevivido. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, a día de hoy parece claro que esta capacidad increíble de sobrevivir a prácticamente todo tiene mucho que ver con una habilidad que tienen que es la de ralentizar su metabolismo hasta casi pararlo. Al mismo tiempo, blindan sus cuerpos, o sea, convierten su interior, el interior de sus cuerpos en un gel que preserva la humedad, como ese que tenías en el dedo untado, que preserva la humedad de sus cuerpos cuando hay fuera, por ejemplo, una sequía enorme y se quedan así, en ese estado de animación suspendida hasta que las condiciones mejoran. Sin embargo, los mecanismos que hay detrás de todo esto que te he contado pues no están muy claros. No están muy claros hasta ahora porque en un nuevo estudio que lo acaban de publicar en una revista que se llama Protein Science, pues ha conseguido desentrañar estos mecanismos, algunos de estos mecanismos, y no solo eso, sino que los han aplicado en células humanas, como te decía. Y han conseguido que la gente envejezca, bueno, la gente, las células envejezcan más lentamente porque eso puede tener sus aplicaciones. Mira, lo que descubrieron estos científicos es que mucho de lo que hacen los tardígrados para sobrevivir es una tiene que ver con una proteína, una proteína en particular que se llama CAHSD. Esta proteína se sabe que la función que tiene es la de proteger a la molécula en la que está, a la célula en la que está, la protege contra la desecación, es decir, contra un secado extremo que termine con su existencia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína? Pues precisamente se transforma, o sea, transforma en algo parecido a un gel de manera que preserva la humedad que le queda a la molécula y la mantiene así evitando que la molécula se desceque no importa lo que esté pasando fuera. Entonces, han conseguido sobrevivir a esta desecación haciendo uso de esta proteína. ¿Qué es lo que han hecho los investigadores? Bueno, pues, coger esta proteína e introducirla en células humanas y a ver qué es lo que pasaba. Bueno, pues cuando introdujeron esas proteínas en las células humanas resulta que también se gelificaron, de nueva palabra, eso quiere decir que se convirtió en gel, se hizo el mismo proceso, se ralentizó el metabolismo lo mismo que los tardígados. Es decir, adquirieron algunas de las propiedades de los tardígados. Claro, esto tiene otra cosa muy importante y con esto ya termino para que charlemos. Es que todo el proceso, todo este proceso es reversible. Cuando ya no hay este estrés ambiental que está obligando a que los tardígados o a que esta proteína actúe, todo vuelve a la normalidad. Los geles se disuelven, las células humanas vuelven a su metabolismo normal y todo sigue como si no hubiera pasado nada pero con la célula viva. Los tardígados son capaces de quedarse en ese estado durante meses, durante años, incluso durante siglos se piensa. Por hacer una comparación así para entenderlo a bote pronto, podríamos decir que los tardígados son como uvas que se quedan convertidos en pasas y cuando eso y que luego se rehidratan. Luego se rehidratan. Se rehidratan. Claro, se vuelven a rehidratar. Pero no se terminan de deshidratar nunca gracias a esta proteína que cuando ve que las condiciones fuera, imagínate que son de sequía extrema y que te vas a morir desecado porque toda tu agua se va a evaporar. Imagínate que te quedas en el desierto y te empiezas a evaporar. Es decir, toda tu humedad necesitas beber, pero no encuentras dónde. Entonces te vas secando, secando, secando hasta que te secas del todo y te mueres. Bueno, antes de que suceda eso, el tardígrado transforma su interior gracias a esta proteína en un gel, preserva la humedad que le queda, se encapsula y se queda ahí. Entonces, al aplicar esta proteína a las células humanas han conseguido que haga eso también. Esto puede ser muy útil por ejemplo para estudiar técnicas contra el envejecimiento pero también para otras cosas más prácticas, más pragmáticas. Imagínate, por ejemplo, para el trasplante de órganos. Ya. Claro, ¿qué pasa con el trasplante de órganos? Yo hice un reportaje para el periódico que fue apasionante y fue apasionante porque hice el seguimiento de un órgano que era un corazón justo desde que se lo quitan al donante hasta que se lo implantan al receptor y claro, es una operación que eran dos ciudades distintas entonces eso es, tiene que estar coordinadísimo porque una persona que es donante de órganos de repente se muere normalmente un accidente o tal. Como es donante inmediatamente en el mismo lugar del accidente va un equipo, le extraen el órgano que ha donado, en este caso el corazón, lo meten en una nevera y se lo llevan en helicóptero, en avión, privado, lo antes posible. Tienen cuatro o cinco horas como máximo de supervivencia de ese órgano y se lo llevan corriendo al quirófano donde ya han preparado al receptor, ya le han abierto el pecho, ya han sacado su corazón defectuoso y está preparado para recibir el nuevo. Bueno, pues con estas células de tardígrado se podrían tratar los órganos de los donantes para que resistieran muchísimo más tiempo. Es verdad que es una operación rapidísima, yo tengo un familiar directo que es, bueno, trabaja en uno de los hospitales de aquí de Madrid y el otro día, por ejemplo, tuvo que hacer un viaje urgente, a las nueve de la noche le llamaron porque son servicios especiales que hacen en enfermería y se tuvo que ir a Lisboa pero vamos, en 20 minutos tenía que estar en el aeropuerto y en Lisboa recoger un hígado para traerlo de prisa y corriendo a Madrid. Es que además tienen todas las prioridades porque están de acuerdo, todas las autoridades de todo tipo están, o sea, cuando hay una emergencia de estas, de trasplantes, todo se pone en segundo lugar, es decir, tienen prioridad absoluta con la policía, con los bomberos, con los servicios de emergencia, con todo, o sea, absolutamente todo, tienen la prioridad. Hay una cosa muy interesante, por lo menos me parece muy interesante porque nunca lo había pensado así de lo que habías comentado y es interpretar y el frío y el calor como una ausencia o una presencia de actividad porque claro, pensábamos en el frío y el calor pues en el solecito, en tomar el aire, pero no, no, es una ausencia de actividad, cuando te quedas parado te quedas frío, es verdad. El calor es movimiento. El calor es movimiento y el rozamiento. Claro, rozamiento, energía, etcétera. Según te vas acercando al cero absoluto a menos 273 grados, cada vez hay menos actividad porque hay cada vez más cosas que se van congelando a medida que bajas la temperatura, ¿no? Que es lo último que cesa la actividad atómica, es decir, los átomos mismos se quedan congelados, ya no hay diferencial de energía, se quedan estáticos, o sea, no se puede, no puedes tener una temperatura inferior, no puedes tener menos 500 grados porque es irrelevante, o sea, a menos 273,15 grados ya cesa la actividad atómica, se acabó, ya no hay más, ya no hay energía, ya nada cambia, todo se queda estático, permanente, o sea, el calor, la energía, la temperatura y estar a menos 270 grados ya es calor porque son 3 grados por encima del cero absoluto, de hecho, la temperatura media del universo es esa, menos 273 grados, es decir, 3 grados, Kelvin, 3 grados por encima del cero absoluto nada más y pasan cosas, hay un montón de actividad atómica, hay un montón de tal, pero cuando llegas a eso, se acabó, ya no hay más actividad, se acaba la historia, eso es importante, es importante porque demuestra eso, que la vida es cambio, que la vida es movimiento y que la vida como la inmortalidad, el símbolo de la inmortalidad os precede aquí para recordaros que tenéis que suscribiros a este canal por el símbolo de la inmortalidad yo os invoco para que pongáis el like, os suscribáis y le digáis a todos vuestros amigos, enemigos, conocidos, desconocidos, a la gente que os encontráis por la calle que este canal existe y que deben suscribirse. Y después de este mensaje de nuestros patrocinadores continuamos con nuestro interesante tema de hoy. Yo solo espero que de nuestro mensaje no se nos borren la mitad. ¿Por qué se va a borrar? Vamos, estamos hablando de inmortales, más inmortal que la llave de la vida, oye, además que tiene un secreto esta llave, mira, por aquí es una llave de la vida y por el otro lado es un espejito, yo me veo en este espejo. Madre mía, la de cosas que tienes ahí está bien, o sea, tienes una colección. Vamos a ver, son 30.000 años de inmortalidad, tengo que ir recogiendo cosas por donde quiera que voy, pero oye, ¿hay algún bicho más aparte de los tardígrados? Porque al fin y al cabo estoy pensando una cosa, los tardígrados se aguantan bien como que hibernan, pero así como envejecen, envejecen, también envejecen y en algún momento arancaput, ¿no? Claro, claro, claro. Hay algún bicho por ahí también que sí que es más parecido a la inmortalidad, ¿no? Por supuesto, hay por lo menos dos tipos de bichos, ¿no? Uno son un tipo de medusas. Hay unas medusas que son virtualmente inmortales. Una es la, una, la más famosa de todas es una que se llama la Turritopsis nutricola. Esta medusa tiene la particularidad, es pequeñita, mide un par de centímetros, ¿no? Tiene la particularidad de que sabes que las medusas salen de unos pólipos que luego sale como una especie de excrecencia, eso se convierte en medusa y la medusa se desarrolla y luego al final se deshace y se acaba, ¿no? Bueno, pues esta medusa, vale, esta medusa cuando está cerca del momento en que otras medusas se morirían, lo que hace es que obliga a sus células a volver a un estado infantil como de bebé. Se vuelve a convertir en una medusa bebé, por decirlo así, se vuelve a convertir en un pólipo y vuelve a generar otra medusa más que es un clon exacto de la anterior. Y entonces, con este proceso realimentado, en laboratorio lo han probado muchas veces y parece que lo puede hacer eternamente, o sea, no tiene límite el número, o sea, no tiene un número de veces y luego ya no le funciona, sino que es un número ilimitado de veces. O sea, tú imagínate, claro, que van estudiando a esta a este tipo de medusas porque luego han encontrado dentro de las turritopsis, dentro de ese género hay varias especies que lo hacen, que son inmortales. Entonces, el secreto de la, eso sí que es inmortalidad, porque, claro, ¿qué es lo que hacen? Que se revierten a células totipotentes. Sabes que en un embrión humano, después de que es fertilizado, pues llega el espermatozoide y fertiliza el óvulo y entonces eso se empieza a dividir. Bueno, en los primeros estadios, que primero se divide en dos, luego en cuatro, luego en ocho, luego en dieciséis, todas las células son totipotentes. ¿Eso qué quiere decir? Las células madre estas, ¿no? Claro, que todavía no están diferenciadas. Es decir, después se siguen dividiendo, cada vez hay más, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, miles, ¿no? y empiezan a diferenciarse y hay células que ya respondiendo a la programación del ADN, pues unas pasan a ser piel, otras se convierten en corazón, otras en ojos, otras en huesos, y tal. Pero durante los primeros estadios todas son totipotentes, es decir, tienen la capacidad de convertirse en cualquier órgano del cuerpo, ¿vale? Sí. Eso dura lo que dura, después ya las células se diferencian. ¿Qué hacen las medusas? Con las células ya diferenciadas y con su cuerpo ya diferenciado son capaces de devolverlas a ese estado totipotente, a todas las células de su cuerpo, para dar origen a un nuevo embrión o pólipo a partir del cual vuelve a nacer la medusa, la misma medusa. Lo que pasa es que tampoco se hace la misma medusa, lo que hace es un clon de ella misma, un clon perpetuo. Claro, un clon de ella misma, efectivamente. Y que evidentemente no tiene conciencia de sí misma, o sea, que sepamos no. O sea, si te estaba picando, espérate que me regenero y sigo picándote. A lo mejor, espérame un momento. Pero si eso lo consiguieramos tratar a un ser humano, eso sería como volver a construir... No, sería... O sea, sin llegar a esto, sin llegar a esto, pero sí podríamos evitar el envejecimiento de nuestros órganos. Es decir, cuando nosotros envejecemos, ¿qué le pasa? Pues la capacidad de nuestras células de sustituirse por nuevas se va haciendo cada vez más lenta, cada vez más lenta. Los telómeros estos que se acortan, ¿no? Bueno, que para compararlo de una forma tal, los telómeros sería como ese extremo duro del cordón de los zapatos que evita que el cordón en sí se deshilache, ¿no? Bueno, pues tú imagínate cada vez que la célula se duplica, se replica para todas las células de nuestro organismo, cada X tiempo se regeneran completamente. Lo que pasa es que esa capacidad cada vez es menor. Cada vez que se duplica, el telómero se hace un poquito más corto, un poquito más corto, un poquito más corto. Al final, es decir, tiene un número programado de reproducciones. Al final, el telómero se gasta del todo y la doble hílice del ADN, como un cordón de los zapatos sin tope, se deshilacha, la célula ya no se puede reproducir y muere. Y ahí viene nuestro envejecimiento, la piel que se nos cae, los órganos que son menos efectivos, que hay algunos órganos que se caen más que otros, efectivamente. No me hagas pensar en esas cosas, por favor. Pero efectivamente, a eso me refiero. Bueno, pues entonces, en el caso humano, si consiguiéramos reproducir esta capacidad de la medusa, podríamos, porque se ha visto que lo que hacen estos animales también es que, claro, vuelven con todos sus telómeros, con todos los telómeros regenerados. Con lo cual, empiezan el contador, ponen el contador a hacer otra vez, una vez, otra vez, otra vez. Bueno, pues si pudiéramos hacer eso, como mínimo, para retrasar el desgaste de los telómeros y hacer que nuestros órganos o que nuestro cuerpo pudiera mantenerse joven durante más tiempo. Y luego hay otro tipo de animal todavía que lo hacen de otra manera distinta, que digamos que es la tercera, que es un tipo de gusano que son, pues estos, estos, estos... Las planarias, me parece que se llaman. Sí, las planarias. Porque son planas, vamos, como la Tierra. Las planarias tienen otra estrategia completamente distinta. Tú coges una planaria, que es un gusano simple, ¿no? La cortas en cuatro trozos y de cada trozo sale una planaria nueva, que es un clon también de la original. Es decir, tienen una capacidad, hay muchos animales que son capaces de regenerar partes de su cuerpo. A la lagartija le cortas la cola y le vuelve a crecer, etcétera, ¿no? A nosotros no nos vuelve a crecer, pero si nos hacemos una herida, pues tiende a regenerarse el tejido y a curar esa herida. Lo que pasa es que tenemos un límite. Si nos cortamos un dedo no nos vuelve a crecer. Las lagartijas, bueno, por las planarias son capaces de cada trozo que le cortas nace un individuo nuevo. ¿Y cómo hacen esto? Todas las células que tienen son totipotentes. Es decir, son capaces, por muy pequeño que sea el trozo que dejas, todas tienen la información del organismo completo. Entonces, cuando no tienes el organismo completo que es funcional y que hace las cosas que tiene que hacer un gusano para vivir y que ya ve que no es capaz de hacerlo, lo que hace es que completa las partes que le faltan. Y lo que pasa es que además son animales absolutamente simples. O sea, el problema que tenemos nosotros es que estamos muy especializados en que cada parte de nuestro cuerpo es un trozo de una maquinaria muy compleja y un gusano es que es un gusano, no tiene nada. Es una cosa pequeñita y es fácil que pueda hacer eso. Y tenemos otra cosa, que hay una buena parte, pero una parte más sustancial de lo que te crees no es nuestro cuerpo el que lo hace, sino organismos que nos parasitan y con los cuales a lo largo de la historia hemos llegado a una especie de acuerdo simbiótico por el cual ellos se encargan, hemos externalizado funciones de nuestro cuerpo, como la digestión, por ejemplo. La digestión no la hacen las células de nuestro propio cuerpo, sino que hacen unas bacterias que la flora intestinal, ¿qué es la flora intestinal? Son criaturas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que cumplen esa función en nuestro cuerpo y que sin ellas nosotros no podemos vivir. Bueno, pues todos esos organismos que viven dentro de nosotros, por ejemplo, dentro de la boca, dentro de la boca hay una cantidad gigantesca de organismos que no somos nosotros, que viven ahí, viven dentro de nosotros y que se encargan de funciones absolutamente vitales. Tenemos funciones respiratorias que dependen de organismos que no son células en nuestro cuerpo, es decir, que no estaban dentro de nuestro ADN, sino que nos han venido bien en un momento dado, las hemos adoptado, les dejamos un lugar donde vivir, nuestro cuerpo, la zona que sea, y a cambio ellos cumplen esa función. Y en la piel, en la piel hay un montón de bichitos también que nosotros no los somos capaces de ver, pero que están ahí, un punto negro, que un punto negro, es un bichito. Mira, han calculado, se ha calculado que si juntáramos todas las bacterias que tenemos en el cuerpo haciendo cosas diferentes, una bacteria es una cosa que no se ve, hace falta un microscopio, tendríamos, si las pudiéramos juntar todas, pesarían entre dos o tres kilos, entre dos y tres kilogramos de bacterias. Esos son billones y billones de organismos individuales del tamaño de una bacteria. Entonces, claro, en nuestra carrera hacia la inmortalidad también tendríamos que tener en cuenta todas las cosas que hacen por nosotros estas criaturas que no somos nosotros pero que viven con nosotros han ido siendo incorporadas. He visto antes también que había una bacteria, espérate que me lo había apuntado por aquí, una bacteria extremófila, extremófila, perdón, el Deicococcus radiodurans, bacteria extremófila que también puede soportar también no sé cuántas cosas, 1,5 millones de radiación gamma. Sí, sí, una barbaridad. Hay muchos extremófilos. O sea, los organismos extremófilos, de ahí su nombre, filos del griego amigo y extremo, amigos de los extremos, y es que son bacterias normalmente, son microorganismos que son capaces de vivir en las condiciones más espantosas que se nos pueden ocurrir, en las calderas de volcanes activos, bajo kilómetros de espesor de hielo en la Antártida. Es decir, perforas 3 kilómetros hacia abajo, sacas un este y te encuentras con bacterias extremófilas que viven ahí. Pero no solamente eso, en la dura, en la roca madre, o sea, a kilómetros de profundidad bajo la tierra, en medio de la roca, hay bacterias que aprovechan las pequeñas fisuras microscópicas de la roca que pueden guardar algún tipo de pequeña gotita de humedad y viven ahí. Son extremófilos. Claro, también de ellas tenemos otras que resisten a la radiación, otras que resisten al ácido. Las hay de todos los tipos. Entonces, todas estas juntas. Creo que para ellas lo que para nosotros es un tema extremo, para ellas es un medio de vida normal que no tiene... Pero suelen ser bacterias, es decir, seres unicelulares, animales extremófilos, porque los animales son seres pluricelulares, hechos de miles, de millones de bacterias. Un tardígrado es un animal, es chiquitito, pero está hecho de miles de millones de bacterias y de células individuales. animales extremófilos no hay tantos. Se conoce a este y yo creo que no hay más, porque incluso estas medusas inmortales las metes en aguas frías y se mueren y se ha terminado la historia. Por ahí leí una historia también acerca de las langostas, que por lo visto las langostas también pueden crecer si les dejas, pueden crecer eternamente. Lo que pasa es que cada vez que crecen tienen que deshacerse de su esqueleto exoesqueleto y crear uno nuevo y el problema es que si no las pescamos antes y nos las merendamos, que por cierto no saben a nada las langostas, gran decepción culinaria por mi parte la primera vez que comí una langosta que dije aquí la mayonesa no sabe a nada. ¿En América? En América, en América, sí. Pues el tema con las langostas es que llega un momento en que son tan grandes que les cuesta muchísimo cambiar ese exoesqueleto entonces cualquier pequeña herida las mata pero que si no podrían seguir viviendo también no digo eternamente pero sí mucho más de lo que normalmente vive un bicho. En fin, que hay muchos procesos hay muchos procesos naturales que estamos desenterrando ¿no? Desenterrando y estudiando y averiguando cómo se hace para podernos los aplicar ¿no? Y bueno, estos que hemos hablado hoy son algunos de los más de los más Bueno, pero escucha un momento o sea, vamos a ver todo esto lo queremos hacer para que para envejecer mejor o envejecer menos o vivir más tiempo pero ¿para qué queremos vivir más tiempo? ¿Tú querrías ser inmortal como soy yo? ¿Y para qué querrías ser inmortal? Pues no lo sé Yo ya sé para qué pero tú ¿para qué querrías ser inmortal? Hay algunas novelas y libros de filosofía que dicen que hay novelas no me acuerdo cómo se llamaban pero unas que eran todos inmortales y que terminaban suicidándose porque ya no soportaban más el seguir viviendo No sé si el Aleph de uno de los cuentos de Borges Puede sí Puede sí Es probable que si no ahora ya te digo no me acuerdo me acuerdo de la cosa pero no de quién es ¿no? Pero claro es que tú imagínate vivir bueno ahora hablando en serio 100, 200, 300 sabes que sigue pasando el tiempo incluso dentro de la mentalidad del vampiro hay reflexiones del Drácula en los libros de Drácula que habla de esto habla de este hastío de la inmortalidad o sea nosotros hacemos cosas en la vida porque sabemos que se acaba a mí no sé yo creo que no me gustaría vivir para siempre sí me gustaría vivir más eso sí que la vida sea más larga de hecho cada vez es más largo ahora mismo la vida media la vida media en España está por encima de la edad media estamos alrededor de los 80 años no no un poquito más me parece que son 80 más para las mujeres que para los hombres curiosamente 83, 84 por ahí está sí pero pero es que hace 50 años no llegábamos a 60 años es decir ya tenemos 20 años de más y vamos a seguir aumentando se cree que hay un límite esa es otra cosa ¿no? existe un límite biológico por mucho que lo arregles lo repares y tal a partir del cual ya no puedes envejecer más porque ya te vienes abajo de una manera que es que ya no puedes hacer nada o sea hay un límite biológico a nuestra capacidad de envejecimiento ¿hasta cuándo podemos envejecer? ¿hasta 100? 120 150 200 ¿hasta cuántos años podemos llegar a vivir ¿no? aplicando todo lo aplicable bueno pues hay distintos estudios que dicen que más allá de los 130 años es muy complicado pero no estaría mal tenemos todavía margen de mejora entre los 80 y tantos actuales llegar hasta los 120 la única cuestión sabemos que el haber ganado esos 30 años desde hace 50 años ahora pasar de los 50-60 a los 80 y pico nos ha traído un montón de enfermedades degenerativas detrás es decir no es vivir más tiempo sino cómo vives ese tiempo extra entonces si lo vas a pasar hay enfermedades que antes no las había porque la gente no llegaba a esas edades pues los Alzheimer todas las degeneraciones propias a la vejez si encontramos la manera de de mantener la calidad de vida durante los años de la vejez aumentar la vida hasta los 120 no sé hasta donde esté el límite biológico del ser humano que no sabemos todavía si está o si está por esas zonas de los 130 o por ahí no que hemos dicho pero esos años que nos regalan más si nos tenemos que pasar en el médico pues no tiene gracia sí o sea que podríamos ir terminando con esa pregunta para nuestros oyentes porque ellos preguntan pero vamos a preguntarle nosotros a ellos hasta qué edad les gustaría a ellos vivir y para hacer qué porque para hacer qué porque dices no me gustaría vivir hasta los 130 para subir al Everest digo sí pues al Everest no sé yo si vas a subir a los 130 si no has subido ya o sea mal te mal lo veo mal lo veo conforme con las escaleras de tu casa sí no aunque fuera que te pusieran unas escaleras mecánicas en tu casa no que vivo en un primero digo pero bueno unas escaleras mecánicas oye hay ciudades en España que tienen escaleras mecánicas para subir las cuestas de las calles que Santander por ejemplo que resulta curioso de ver luego no funcionan es que Santander tiene unas cuestas sí te lo tienes que plantear para ir a comprar el pan muchas veces que venga el pan solo bueno pues esto es lo que pues buena idea pues dejar para qué queréis queréis ser inmortales lo primero y quítame eso de la cara hombre por Dios a los oyentes queréis ser inmortales y si queréis para qué queréis ser inmortales dejadnos vuestros comentarios en la caja de comentarios que para eso está ¿vale? sí así es y bueno yo creo que aquí ya pues podemos y si os ha molado el vídeo lo distribuís por ahí que estamos deseando que nos descubran en Hollywood eso exactamente Fier y Fier la señor Fier inmortal 30.000 años dice que tiene entonces no eres inmortal podemos probar los inmortales 4 o mejor los inmortales 5 si tienes si tienes 30.000 años no eres inmortal no hay 30.000 años en este planeta bueno pues o sea que son más o sea inmortal es inmortal a ver te estás contra te contradices Andrés anda corta que yo me voy a quedar discutiendo con este si eres inmortal eres inmortal eso quiere decir que ni tienes